Ok. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? No sé, al respecto de la tarea, no sé si han comenzado a checar el documento. Ah, sí. El del equipo ya estamos más o menos, bueno, mi equipo ya está más o menos hecho, pero nos queremos esperar a los videos que dijo que iba a sacar. Bueno, primero estamos poniendo definiciones a cómo encontramos en internet y ya después acordamos de este, pues, debatir según los videos que vaya subiendo. Ya para al final contar todo y ya pasarlo a un documento. Ok. Sí, igual nosotros, y ya nos repartimos las definiciones y cada quien está investigando las que les corresponde y estamos esperando los videos. Cool. Ok. So, let's start. Bueno, ¿tienes recordar qué es un database? Sí, base de datos, ¿no? Ajá. Es una, es un conjunto de datos y se pueden almacenar en un, pues, en una base de datos. No valga la redundancia, no sé cómo decirlo. Ok. Estos datos, más que estar almacenados, deben estar relacionados, ¿va? Sí, sí, si los datos no están relacionados entre sí, no tenemos una base de datos. La relación debe ser en una forma estructurada, es decir, básicamente con cierta estructura. En muchos casos, la estructura básica es la tabla, como lo han visto en Access algunas personas, o bien en Excel. Incluso nosotros podríamos decir que tenemos como una pequeña base de datos. Hay distintos manejadores de base de datos. Entre estos manejadores están, por ejemplo, Redshift de Amazon. Está MySQL, está Oracle, Postgre, Informix, Db2. Hay Access, aunque Access no es por completo un manejador de base de datos. Está SQLite. SQLite es para base de datos en general muy sencillas, muy ligeras. Normalmente, cuando ustedes instalan una aplicación en su celular, tienen SQLite instalado. A partir de este SQLite, ustedes pueden guardar ciertos datos en su teléfono. Por ejemplo, si es un juego, con SQLite, ustedes guardan algunos de los... Ustedes guardan, no sé, el avance en sus juegos. Si es una base de música, con SQLite, ustedes guardan algunas de sus canciones preferidas dentro del celular. ¿Es como una nube? ¿Es como una nube? No, no es en la nube. Es dentro de tu celular. SQLite es una base de datos muy ligera, muy... Usa muy poquito espacio. Entonces, por eso es que se usa para los dispositivos móviles. ¿Verdad? No está en la nube. Está instalado dentro de su celular. Ustedes, pues, no lo ven. Pero ahí están. Recuerden que todos los dispositivos móviles, todas las computadoras, tienen... Para funcionar necesitan un sistema operativo. El sistema operativo lo que hace es interactuar con el hardware, administrarlo y proveer los servicios que dé el hardware a los programas. Estos programas pueden ser manejadores de bases de datos, pueden ser software de aplicación como Word, Excel, algunas otras aplicaciones más personales. En celulares, el sistema operativo que tienen instalado es Android. O es Windows, Windows Mobile. Creo que ya no se usa. Puede ser iOS. iOS para los cuates. Si es una Mac en computadora, una notebook, puede ser una... Puede ser Mac OS en algunas versiones. En algunas de las diferentes versiones. Si es una compu, igual puede ser Linux. Incluso pueden tener Linux instalado en un celular. Entonces, dentro del sistema operativo, para los dispositivos móviles, existe una partecita que está destinada como aplicación interna, aplicación en el back, que es SQLite. Entonces, por eso está ahí. Ustedes no lo ven, no pueden accesar directo a él como usuarios del celular, pero ahí existe. ¿Va? Profe, había dicho que... Perdón, es que no apunté eso. Lo de la base de datos era donde guardábamos. ¿Qué? Es un almacén de datos, pero relacionados. Si los datos no están relacionados lógicamente, de forma estructurada, no es una base de datos. Es lo que había dicho en la clase pasada, ¿no? De que si se nos perdía uno, teníamos que tener como que el respaldo para que ese no afectara a todos los demás. Ok. Esa es una característica de tu base de datos, que significa que la base de datos debe ser confiable. Cuando dice que son relacionados, ¿se refiere que son como de un mismo tema o de un mismo contexto? Es correcto. Ah, ok. ¿Va? Recuerden que los datos deben cumplir ciertas características. En este caso, todos los datos que ustedes almacenen en su base de datos, en primera, deben ser completos. ¿Va? Que sea completo significa que todo lo que ustedes plantearon en sus requerimientos, todo lo que ustedes indicaron que necesitaban dentro de su base de datos, existe dentro de la base de datos. Es decir, que no me falta nada, que no necesito obtener información en otro lado para obtener los resultados que necesito y que plantee en mis requerimientos. ¿Va? Eso significa que sean completos. Deben ser sin ambigüedades. Recuerden que las ambigüedades surgen cuando una frase, un dato, pueden interpretarse de dos o más formas distintas. Entonces, si eso sucede, lo que tienen que hacer es buscar alguna forma, ya sea de decirlo de forma distinta, o bien agregar algunas especificaciones de modo que no se pueda, de modo que no se pueda interpretar de dos o más formas diferentes. ¿Va? Y bueno, los datos deben ser confiables. Esto significa que si una parte de mi base de datos se pierde, que no pierda todos los datos, o bien que el mismo sistema manejador de base de datos me permita recuperar aquellos datos que se perdieron. Esto es muy importante, sobre todo para bases de datos que están trabajando muy rápido, que se actualizan muy seguido. Por ejemplo, una base de datos transaccional. Imagínense las bases de datos de las bolsas de valores. Entonces, en la bolsa de valores, pues no te puedes dar el lujo de perder ni un minuto de información, porque en un minuto ya tiraste la bolsa de valores de algún país, de algún país, o de algunos países en específico. Quizás si trabajamos en una empresa pequeña, podemos decir, ah, pues puedo perder 24 horas de mi base de datos. Y está bien. Pero, por ejemplo, díganle eso a Walmart y nos asesinan, ¿no? Ustedes no tienen que preocuparse mucho por garantizar esta seguridad. Es más del área de sistemas. Pero, bueno, pues finalmente es lo que lo que sucede. ¿Va? Los datos también deben ser consistentes. ¿Va? Consistentes significa que si yo obtengo de una u otra forma el mismo dato por dos, digamos que por dos caminos diferentes, los datos no entren en conflicto, no sean diferentes. ¿Va? Por ejemplo, en la sesión pasada yo les decía que si ustedes veían en su ejemplo de inscripciones, si ustedes preguntaban en cuántas materias está inscrito un alumno e inscripciones, les decía que tenía cinco inscripciones, ustedes pudieran encontrar únicamente cinco materias o cinco grupos en los que el alumno estaba inscrito. No podían encontrar, no podían encontrar, perdón, no podían encontrar más, no podían encontrar menos. En caso de que fuera así, entonces la base de datos es inconsistente y va a ser incorrecta y si ustedes le dicen a alguien más que tienen una base de datos y les muestra los datos incorrectos, pues nunca en la vida les van a creer. Es como si tú usaras una calculadora, la primera vez en tu vida que la usas le preguntas cuánto es dos más dos y si tu base de datos te dice es tres, pues aunque corrijan después ese error tú ya no vas a confiar en la base, en la calculadora. ¿Va? Por eso es importante que también cuando ustedes den conclusiones, den conclusiones de forma correcta. Si se equivocan en algo pues ya no les van a ya no les van a volver a permitir o más bien ya no les van a volver a creer cuando ustedes hagan una base de datos o cuando ustedes den alguna conclusión. No necesariamente tiene que ser dentro de una base de datos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Qué es un atributo? ¿Un atributo sería como algo positivo en algo o en alguien? Ah, y en base de datos ¿qué es un atributo? Podría ser el rectangulito de, no sé cómo explicarlo, el triángulo o el rombo cuando nos explicó el... Los rombos significan relaciones entre las entidades. Es cómo se relaciona una entidad con otra. Un atributo, chicos. Un atributo es una característica de su entidad, de lo que están revisando. Solo deben tomar en cuenta los atributos que están relacionados con el tema sobre el cual van a almacenar sus datos. Entonces, de entrada, un atributo es una característica de mi entidad. Si voy a hacer una base de datos de deportistas, quizás me interesa conocer, además de los datos de su nombre, no sé, su fecha de nacimiento, para que yo pueda calcular la edad. Quizás me interesa conocer algunos datos acerca de su salud física, como la altura, el peso, el índice de masa corporal, o calcular el índice de masa corporal, su desempeño físico, entre otras cosas. También, desde este aspecto, nosotros vamos a tener distintos tipos de atributos. Tenemos atributos que son, digamos, normales, los más sencillos de obtener. Por ejemplo, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, son atributos como muy explícitos. Tenemos atributos derivados o atributos calculados. Los atributos calculados son atributos que se calculan cada vez que necesitamos conocerlos. Por ejemplo, normalmente en una base de datos, si nos interesa conocer la edad de alguien, no pedimos o no guardamos el dato de la edad, porque la edad es un dato que está cambiando constantemente. Si yo sé la fecha de nacimiento de alguien, puedo calcular su edad. Entonces, es lo que hago. Yo pido la fecha de nacimiento y con la fecha de nacimiento yo calculo la edad. Entonces, también, estos son atributos calculados. También tenemos atributos multivaluados. Es decir, atributos que pueden tener más de un valor. Por ejemplo, si yo estoy almacenando la información personal de la gente, tengo el teléfono. Hay gente que puede tener un solo número telefónico, pero también hay gente que puede tener muchos números telefónicos. Si a mí me interesa guardar muchos números telefónicos, yo voy a tener atributos multivaluados. Y tengo atributos compuestos. Los atributos compuestos son atributos que se componen como por diferentes campos. Nuevamente, si yo estoy almacenando, por ejemplo, información acerca de personas, y me interesa saber el lugar en donde viven, yo puedo tener la dirección. La dirección puede ser un atributo de las personas. Pero además, la dirección se divide en distintas partes. Como puede ser la calle, número exterior, número interior, colonia, municipio, estado, código postal, etcétera. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ok. Entonces, ahora les comparto mi pantalla. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la entidad persona, recuerden que las entidades en un diagrama entidad-relación las representamos con el rectángulo. Y los atributos se representan con un óvalo. Yo puedo tener un atributo que es, como les comentaba, la fecha de nacimiento. Y con la fecha de nacimiento, yo puedo calcular la edad. Entonces, edad va a ser un atributo que yo no voy a almacenar en mi base de datos, pero sí lo voy a poder calcular. Lo calculo a partir de la fecha de nacimiento. Si se dan cuenta, el atributo fecha de nacimiento se representa por un óvalo normal, pero los atributos calculados se representan por un óvalo con punteado. Hablamos también de atributos que son multivaluados. Por ejemplo, el teléfono. Ahí está. Los atributos multivaluados se representan por un óvalo, pero está como doble. ¿Ok? Finalmente, teníamos la dirección, que era un atributo compuesto. Entonces, la dirección la jalamos como un atributo normal. Y va a tener otros atributos, se va a dividir en otros atributos, como puede ser la calle. Número exterior. Número exterior. Número interior. No sé el código postal. ¿Va? Pero estos ya no son atributos directos de la entidad. Son más bien partes... ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ay! 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 Son partes de la dirección. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Ok, entonces, otra vez, cuéntenme, ¿qué es un atributo? Es la parte de una entidad. Es una característica de la entidad, ¿va? ¿Qué tipos de atributo tenemos? Tenemos los normales, derivados, multivaluados y compuestos. Ok, ¿en qué consisten los atributos compuestos? Se componen por diferentes campos, como la dirección. Ok, se pueden dividir en más partes, ¿va? Ahora, ¿en qué consisten los atributos derivados? Se calculan cada vez que necesitamos conocer algo, y eso era lo de la edad. ¿Y los atributos multivaluados? ¿Son los que pueden tener más de un valor? Correcto. Ok, chicos, la clase está por, bueno, la sesión de Zoom está por terminarse. ¿Les parece si finalizo la sesión e iniciamos una nueva? ¿Va? Ok, regresamos entonces, ¿va? Va. Va. Comment aparece la sesión. ¡Hasta la sesión! ¡Muy en serio! ¡Gracias! ¡Gracias!